MTR-19BM-10150 es un vehículo Honda Civic modelo 2012 color gris, presenta daño en la parte frontal La fácil delantera rota, la parrilla también rota, el cofre abollado El faro derecho no se alcanza a haber roto, el motor aparentemente completo, cuenta con la batería, computadora, caja de fusibles El aceite de motor está un poco sucio El condensador ligeramente doblado El refuerzo de fascia está doblado Parte del portafiltro de aire está roto La salpicadera doblada, los rines son de aluminio, llantas están desgastadas El parabrisas estrellado Pasamos al interior, las vestiduras están sucias, es automático, cuenta con estéreo, bolsos activados, volante y tablero La cajuela cuenta con el gato, la llave, el otro faro está roto La cajuela cuenta con el gato, la llave, el otro faro está roto Y ya está armado, las llantas desgastadas ¡Gracias!